¿Qué? ¿Nada más agarraste eso? Pues ya no me cabía nada más. No manches, Yoli. La vez pasada trajiste más cosas. ¿Ya ven por qué no los quiero mandar solos? Y si me agarran a mí me van a entambar de nuevo. Pero tú no te pones las pilas. Ay, ama, de la Yoli ni te confíes. Le saca. Tú cállate, chismoso. ¿Y por qué él agarró eso? ¿No se supone que nada más podemos agarrar lo que podamos vender? Ay, ya, déjaselo. Si nada más es un jugo. Y ni crees que se voy a dar, ¿eh? Por arriba. Con todo esto, ahora sí vamos a sacar un dinerito. Ahorita nos vamos a ir a la casa y después de comer le llevan las cosas al Julio. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no pasamos de una vez que ya tenemos el carro? Porque todavía le debo lo de la tanda de su número. Y si me la va a hacer de emoción. Ay, de veras, te pasa. Ay, ya, súbanse, ándale. No bueno. Ahora sí me trajeron varias cosas, ¿eh? Sí, es que hoy fuimos los tres. Ajá. La vez pasada solo fuimos nosotros dos. O sea que el Javi ya le entró al negocio. Ajá. Oye, dile a tu mamá que hable conmigo porque me deben dinero desde hace tiempo, por favor. Y... Ven acá, ven acá. ¿Qué es esto? Pero... ¿Qué? ¿Qué es esto, eh? ¿Espincle? Javi. ¿Me van a ver a mí la cara de tarugo, eh? Pero es que yo no sabía. ¿Tú no sabías? ¿Tú no sabías? Y me estás pajareando para que él robe. Me voy a quedar con este dinero a cuenta de lo que me deben. Pero ese es el dinero de las cosas. No me importa. Me deben desde hace mucho tiempo y ya me harté de que me estén dando largas. Váyanse de aquí antes de que me enojen. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Eh? Ahora les voy a pagar lo que les pago a los demás. Se les acabó el amigo. Y si no les parece, vayan al tianguis. Ven acá. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Eh? Fuera de aquí. Los dos. Ay, pues, les vine a traer comida. El otro día no fueron a la escuela y no me quedé tranquila. Así que hoy vine para saber si no tuvieron clase o ya no van. A ver, dime. ¿Tú por qué no estás en la escuela? ¿Otra vez no tuviste clase? Si tuvo o no clase, ese no es su problema. La última vez que vine, me dijiste que mis nietos estaban enfermos y que por eso no habían ido a la escuela. ¿Qué? ¿Yoli sigue enferma? ¿Tan enferma que la tienes limpiando la casa? Pues, ¿cómo ve que sí sigue enferma, eh? ¿Sabe qué? Yo no tengo por qué mentirle. La Yoli no fue a la escuela porque no se me da la regalada gana que vaya. ¿Cómo ve? Yo no terminé la secundaria y no la necesito. En verdad que yo no sé cómo mi hijo fue tan ciego de fijarse en ti. Mira nada más cómo tienes a mi nieta. A ver, a ver, a ver. A mí no va a venir a gritarme así a mi casa. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué le importa? Oye, ¿qué te pasa, eh? Mírate nada más. Toda desarreglada. La casa mira cómo la tienes. Estás educando muy mal a mis nietos. Ah, ya, ya, párele, por favor, ¿sí? Tío, mamá, no te pelees con mi abuela. A ver, esta señora no es tu abuela. ¿A usted qué diablo le importa cómo le hablo a mis hijos? Son mis hijos. Desde que su hijo me abandonó, usted ya no es nada de nosotras. Ya se lo dejé claro desde hace tiempo, pero usted no sigue molestando. Mi hijo no los abandonó. Se fue al norte para buscar un mejor futuro para ustedes. Lamentablemente no volvimos a saber nada de él. Ay, no sé por qué no lo apoyé cuando buscó mi ayuda. Si lo hubiera hecho, todavía seguiría aquí. Ay, ya, 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 párele a sus sermones, por favor. Francamente, yo tengo muchísimas cosas que hacer como para encima estar desayunando corajes con usted. Así es que, órale, ahuecándole, Lala. Mamá. Ya, Yoli, es que esta señora ya me tiene harta. ¿Qué le pasa? ¿Por qué viene a hablarme así a mi casa? Yo tengo la culpa por haberme casado con su hijo cuando todavía iba yo a la secundaria. ¿Y sabe qué? También tengo la culpa por seguir soportando que usted me hable así. Solo quiero velar por mis nietos, a ver que están bien. Ay, sí, ya, la misma cantaleta de siempre. Ya chole, ¿no? Pues, quieras o no, yo me voy a encargar de que mis nietos estén bien y de que los dos vayan a la escuela como debe ser. Ándele, sí, sí, sí. Pero por mientras se me largo usted de mi casa. Ándele. Ándale, tráeme esa bolsa. Apúrate. Ahí está. Tú no te preocupes, Yoli. Yo voy a regresar. Esto no se va a quedar así. Pues si lo permito, vieja chismosa. Julio. Julio. Pepito. Pepito. Así que pensaste que me podías ver la cara, ¿no? No, señor. No, no me hagan nada. Le voy a pagar todo el dinero, de veras. ¡Cállate! No manches. ¿Cómo piensas pagar si no sales vivo de aquí, maestro? ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy es tu día de mala suerte. Te voy a usar de ejemplo para todos aquellos que me quieren ver la cara. No, por favor, señor. Suena lindo, ¿no? No, no, señor. No, por favor. Por favor, señor. No, no, no. No, por favor. Épale. Anda con tanta prisa, mi reina. Que aquí el hecho de apenas se empieza y no creo que te lo quieras perder. ¿Crees que le haya pasado algo? No lo sé. Bueno, pues ya vamos a dormir y si no llega, pues ya vemos mañana qué hacemos. No, yo me espero. Mañana tienes escuela. No. No creo que tarde en llegar. Ok. ¿Por qué lo traes? Me quiero dormir con él. No quiero que se duerma solo. Bueno, pues tráelo. ¿Por qué no me despertaste? ¿De dónde está mi mamá? No ha llegado. ¿Crees que se haya de tomar otra vez con Maribel? No sé, ya. Vente a comer. ¿Qué vamos a hacer? Yo qué sé, Javier. ¡Ya cállate! Yo ahora. No puede ser. ¿Otra vez no fueron a la escuela? ¡Mónica! No está. ¿Cómo que no está? Su coche está allá afuera. Ya me cansé. Que los esté mal educando. Ayer fui al DIF y puse una denuncia. No se llevó el carro porque no arrancó. Y ayer se fue en la tarde y no llegó. ¡Cállate, Yoli! ¿No ves que mi abuela ya fue de chismosa al DIF? ¿No ha llegado? ¿Pues a dónde fue? Se fue a la tienda a comprar unas cosas. ¿Se fue a la tienda y no ha llegado? ¿Pero por qué no me lo dijeron antes? ¿Hay que llamar a la policía? Según el doctor, está viva de milagro. Y si hubieran tardado más, le hubiera dado una hemorragia. ¿Qué? Le perforaron el intestino con un arma punzocortante. Es decir, ¿ni siquiera saben cuándo va a despertar? Ni siquiera saben si va a sobrevivir. Disculpe, quería saber si aquí vive la señora Mónica Vázquez. Es mi mamá. ¿Qué le pasa a mi mamá? Sí, Mónica es mi nuera. Señora, mire, su nuera está en el hospital. Está inconsciente, pero estable. Necesito que me acompañe para identificarla. ¿Qué? Sí. ¿En el hospital? ¿Qué le pasó a mi mamá? Por favor, mi compañero está esperándonos. ¿Podemos irnos? No tengo con quién dejarlos. ¿Me pueden acompañar? Por supuesto. Vamos todos. Sí, vamos, por favor. Vamos, niños. Vamos. Gracias, agente. Vamos. La identificamos porque sus huellas están registradas en la fiscalía. Por esa vez que fue atrapada robando. Pero necesitamos que un familiar la identifique. ¿Robando? ¿Estuvo en la cárcel? Unos días. Salió porque el ofendido no ratificó su denuncia, pero las huellas quedaron en el sistema. Dígame, por favor, ¿es ella? Sí, es ella. ¿Y tiene idea quién le pudo haber hecho esto? No sé nada de su vida. Nunca me ha dejado acercarme a mis nietos. Siempre que iba a su casa me corría. ¿Y si se muere? No se va a morir, no digas tonterías. La policía dijo que estaba grave. Grave, pero estable. ¿Crees que Julio fue el que la lastimó? No lo sé. Pero tenemos que decirle a la policía. ¿Estás loca? Si les decimos todo, nos van a meter al tambo también a nosotros. Cállate. Nos van a escuchar. Pues vamos a decirles que mi mamá fue a ver a Julio, pero no les vamos a decir para qué. Así nosotros no nos metemos en problemas ni metemos en problemas ahí. ¿Cómo está mi mamá? Estable, mija, pero al parecer muy delicada. Quiero verla. No pueden verla, ya es muy noche. Solo entramos porque la gente habló con las enfermeras. Esperen si a mañana. Ojalá la puedan ver. Sabemos que para ustedes es muy difícil este momento, pero necesitamos que nos digan todo lo que saben. Trejo y yo necesitamos tomar sus declaraciones. Soy la agente Rosa Aguirre, mi compañero el agente Sebastián Trejo. Ah, bienvenidos oficiales. ¿En qué les puedo servir? ¿Usted es Julio Rosales? Julio Rosales Garza para servirles. ¿Pasa algo malo? Sí, estamos averiguando el intento de homicidio de la señora Mónica Vázquez. ¿Cómo? ¿Mónica Vázquez? ¿La conoce? Claro que lo que busco. Es mi clienta. ¿Ella está bien? ¿Le pasó algo? Sí, afortunadamente está estable. Pero sus hijos nos comentaron que el día que desapareció vino a verlo. Estable. ¿Se acuerda? ¿La vio Antier? ¿Antier? ¿Qué día fue? Perdón, estoy en shock. Antier... No, 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 no. Antier estuve cerrado todo el día, estoy seguro. Los vecinos les pueden decir eso. No abrió ni siquiera un rato por la mañana. No, no, ni un ratito. Estuve cerrado todo el día. ¿Y usted conoce a alguien que quisiera lastimar a esta buena mujer? No, bueno, era mi clienta, pero no llegaba a tanto, ¿no? ¿Clienta? Qué curioso, ¿no? Venir desde tan lejos hasta aquí. No, no, no es curioso. Lo que pasa es que yo doy precios muy buenos y les conviene, incluso con el viaje. Y, bueno, yo a ella le fiaba. Bueno, bueno, mire, si sabe algo nuevo, llámenos, por favor. Sí, claro, por supuesto. Y la voy a tener en mis oraciones. Sus hijos están bien chavitos. Gracias. Con permiso. Se va a recuperar. El doctor dice que tengamos fe. Por favor, no me mueras. Ven. Ven. Hasta que no pierdes. Los dichos. Hay que decirlo. Es bien dicho.